Localización, confines del Universo. ¡Es una leyenda! Pues mira, una leyenda no será porque yo no sé quién es planetaria en el cinturón de Orión. ¡No! ¡Sí! ¡Voy! 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 ¿Dónde vas? ¡Pero si no dices ni cuánto eres! ¡Cállate! ¿El destino a una cosa? Todo el mundo sabe que los seres humanos abandonamos la Tierra y hacen más de 600 libros. Ya, pero es que esto no tiene nada que ver. ¡Todo el Universo! ¡Eso es! ¡Voy! ¡El Echegudurik, repartidor intergaláctico! ¡Ah! ¡Eres un repartidor que has traído! ¡Adiós! ¡Eres un repartidor intergaláctico! ¡Eres un repartidor intergaláctico! ¡Voy!